No quiero ser casado, albacito ecuatoriano Yo no quiero ser casado, ni buscar falsa mujer Yo no quiero ser casado, ni buscar falsa mujer Porque es una vida amarga, y un despreciado querer Porque es una vida amarga, y un despreciado querer Me aconsejan que me case, pero yo digo que no Me aconsejan que me case, pero yo digo que no Porque una mujer ingrata, experiencia me dejó Porque una mujer ingrata, experiencia me dejó Pobrecitas las muchachas que se dejan convencer Pobrecitas las muchachas que se dejan convencer Por algunos que no pueden, ni siquiera mantener Por algunos que no pueden, ni siquiera mantener Hay solteros que no duermen por buscar una mujer Hay solteros que no duermen por buscar una mujer Y después andan llorando, no pudiendo mantener Y después andan llorando, no pudiendo mantener Y después andan llorando, no pudiendo mantener Y después andan llorando no pudiendo mantener